Música De dos de ayer Cuando yo fui a un tambor Me dio mi madrina Que tenía que hacerme santo Y yo Al ver que no podía En el momento Te contesté Madrina, yo no tengo Madrina, ¿qué yo debo hacer? Pero madrina, yo no tengo Madrina, ¿qué yo debo hacer? Bien sabe Todos los santos Que yo quisiera Pero no puedo Bien sabe Todos los santos Que yo quisiera Pero no puedo Dígame, madrina ¿Qué yo debo hacer? Dígame, madrina ¿Qué yo debo hacer? Música Cuando yo fui a casa Mi madrina, rumbero A encomendarme a los santos Cuando yo fui a casa Mi madrina, rumbero A encomendarme a los santos Para que allí me dijera Lo que a mí me sucedía Y me dijo Y me dijo Mi madrina Que yo era Hijo de Chango Y que también De allá Andaba con mi camino Para aliviar el convento Que esta vida Me cansó Dígame, madrina Que yo debo hacer Dígame, madrina Que yo debo hacer Pero si ayer Pero si ayer Cuando yo fui a un tambor Cuando yo fui a un tambor Me dijo mi madrina Que tenía que hacerme santo A la TIE, 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 a la TIE. a la ti yegye a la ti yegye A la ti yeye. Suena el tambor, suena el vepe, a la ti yeye. Oye, suena en el quinto, repícale A la tiyeyey, a la tiyeyey A la tiyeyey, a la tiyeyey A la tiyeyey, a la tiyeyey A la convenza, calderón, convenza, así, así A la tiyeyey, a la tiyeyey A la tiyeyey A la tiyeyey ¡A la sabor! ¡A la influenza! ¡A la influenza! Oye, suena tambores ¡Ya se lo ve! ¡A la influenza! ¡A la influenza! Oye, quédate mi ropa ¡Ya se la ve! a la DJ-yé Mopa suena cantoré repicale a la DJ-yé Mopa a la DJ-yé Mopa a la DJ-yé Mopa A Tííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí A la gente lo goza buena A a la ti, disappearing Uriente a la ti, disappearing A la ti, cruising Que lo baila que lo goza A la ti, cruising Que no sé los rados buenos A la ti,ratoria Que no sé los rados buenos A la ti, cumple A la ti, cruising A que baile la morena A la ti,maya A la ti, decir A la ti, scheint A la ti, scheint A la ti, éléments A la ti,énergie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!